vamos a empezar con el paquete número 28 esta se llama paz sin esta preciosa es una de las que yo tenía para mi colección la voy a vender miren está en muy buen tamaño está entre 6 a 7 pulgadas esta no está injertada a lo que yo veo no está a menos que traiga el injerto muy enterrado pero no esa no es injertada otra vez el nombre paz sin y luego pondría estas dos que llevan el mismo exactamente el mismo nombre pero son diferentes una es color de rosa preciosa y la otra es la color coral acá se ve más bonita esta era mía miren esta era para mí pero hoy hoy decidí ponerla en venta está bonita porque la tenía directa al sol como ellas están acostumbradas a estar al sol porque alguien me preguntaba que si son de invernadero no vienen de invernadero estas las tienen al 100% sol ni siquiera una malla nada están en el sol entonces el paquete cuesta 100 acuérdense patsin patsin y estas dos con el mismo nombre pero las dos diferentes una va en color de rosa matizado y la otra es la color coral una repetición una repetición grande una repetición una repetición Gracias.